Qué alegría y qué bendiciones poder saludarles en este día, Pastor Félix Fernández desde Greenville, Sur Carolina, uniéndome a esta maratónica. Maratónica es tiempo de bendición, tiempo de avance, tiempo de ánimo y tiempo de fe y de creer. Estoy expectante y estoy agradecido con Dios por los testimonios que nos están llegando de gente que está creyendo la palabra. Si tú crees la palabra, llama a alguien en este momento y dile, el Pastor Félix viene con una unción de milagros a orar por los enfermos y yo quiero que tu nombre esté aquí. Quiero saludar de inmediato en Costa Rica a los ministros Roger, Rainier que siempre están en la línea de batalla, igualmente al Pastor Hugo Solís. Quiero saludar a todo el equipo técnico que está también peleando la batalla y con mucho amor trabajan para Dios. En los camarógrafos y todo el equipo técnico y el equipo que toma las llamadas con tanto amor para motivar tu fe. Saludos y bendiciones. En Dallas, Doña Juanita, saludos y abrazos. Don Jonás, el guerrero de Dios, Pastor Joel López desde Venezuela, también en la línea de batalla y su amado escudero, nuestro querido Ronald Torres. Saludos. Bueno, señores, este es un tiempo maravilloso. Quiero motivarte de inmediato a que vayas a los teléfonos que están en pantalla o vayas a enlace.org y trae tu nombre al altar porque queremos que tu nombre sea bendecido con una oración que te puede sanar. Y voy a estar fluyendo en el día de hoy con el tema, aprovecha la oportunidad y su presencia. Repito, aprovecha la oportunidad y su presencia. Pero como siempre quiero honrar a Dios, que es aquel el que me usa, el que me llamó, entronarlo, darle gracias y honra porque Él es el que obra los milagros a través de mí cuando tú crees la palabra. Y dice Daniel capítulo 4, versos 2 y 3, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Y quiero también reconocer que Dios nos da autoridad para cancelar todo diseño de las tinieblas y autoridad para atar todo principado, toda potestad o reprender en el nombre de Jesús todo espíritu que quiere decirte que te vas a morir o todo espíritu de depresión o soledad. Así que quiero leer Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15 en la Biblia traducción en lenguaje actual. Oiga lo que dice, la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz y Dios les quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Quiero orar, es una oración de liberación para que te conectes con esta palabra. Padre en el nombre de Jesús y con la autoridad que me has designado, vengo atando todo principado, toda potestad, toda obra de maldad y reprendiendo y echando fuera en el nombre de Jesús toda incredulidad, todo espíritu de baja autoestima, toda soledad, toda depresión, todo dolor, toda confusión, toda pérdida del apetito y de la fe, lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. Vengo declarando ahora que los pensamientos de Cristo están sobre ti para levantarte en ánimo en esta hora y vengo cancelando todo diseño de brujería, de ocultismo en todas las naciones de la tierra y vengo pidiendo ángeles guerreros que se muevan con poder en tu casa, en tu trabajo, donde estés, esta palabra te toque y te sane en el nombre poderoso de Jesús, toda la gloria sea para ti. Amén, amén. Ahí va un aplauso, ahí va un aplauso en esta hora. Bendito sea el Señor. Bueno señores, aprovecha la oportunidad y su presencia. Miren lo que dice Lucas capítulo 8 verso 40. Cuando Jesús volvió, la recibió una multitud con gran gozo porque todos les esperaban, atención, todos les esperaban y vino un varón llamado Jairo que era el principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús les rogaba que entrase en su casa porque tenía una única hija como de 12 años que estaba muriendo, oígalo bien, estaba muriendo y mientras Jesús caminaba la multitud le oprimía pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante, oígalo bien, al instante se detuvo el flujo de su sangre. Bendito sea el Señor, aprovecha la oportunidad de su presencia. Es interesante esta historia porque Jairo viene con una situación y es que su hija está muriendo. Jairo sabe que la unción está presente, el poder de Cristo, aleluya, puede levantar a su hija. Él sabe que Él está presente y Él toma la oportunidad, Él toma la decisión, oígalo bien, toma la decisión de acercarse a la palabra, a la autoridad que tenía Cristo. Jairo se pudo haber quedado en su casa, Jairo pudo haber dicho es que yo no creo, Jairo pudo haber dicho es que ya mi hija se va a morir pero Él tomó una decisión y dijo yo tengo que encontrarme con el Maestro. Yo no sé cómo Él investigó donde Cristo estaba porque en ese tiempo no había televisión, no había celulares, no había comunicación pero cuando una persona está decidida a recibir un milagro, aleluya, se mueve, acciona, se levanta, investiga. Ay, siento a Dios en esta hora. Por eso yo vengo a hablarle a personas que tienen el deseo de vivir en este momento y que no se van a dar por vencidas porque hacen su parte. Jairo se levanta y hace su parte, sale de su casa para encontrarse con el Maestro, aleluya. Él sabe que su hija está a punto de morir pero Él tiene que hacer algo. Vamos, dile al que está a tu lado, haz algo, gloria a Dios, porque dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Dios siempre hará lo imposible pero tú haces lo posible. Me gusta la actitud de Jairo que Él dice me voy a encontrar con el Maestro para presentarle mi problema, para traer mi petición. Oh, estoy casi en luto, estoy en problemas pero me voy a encontrar con Él. Y entonces, gloria a Dios, se encuentra con Él y de inmediato, aleluya, aleluya, hace la acción de fe y le dice Señor, yo necesito tu presencia, yo necesito que vengas a mi casa porque mi hija está a punto de morir. Aleluya, Cristo escucha la acción de fe de este hombre, Cristo escucha el clamor de este hombre, Cristo escucha la determinación de este hombre, vamos, dile al que está a tu lado, determínate, haz algo, muévete, anímate en esta hora, llama a alguien y dile, el Pastor Félix está predicando con el tema, aprovecha la oportunidad y su presencia, tienes que hacer algo para recibir el milagro. Yo voy a estar orando en breves minutos por todo aquel que está enfermo, no importa la enfermedad y aún por diagnósticos de muerte, aleluya, tienes un papel, tienes un diagnóstico de muerte, yo he venido con una unción para orar por ti en el nombre poderoso de Jesús pero tú necesitas hacer lo que hizo Jairo, levantarte en fe y accionar. Ahora lo interesante es que Cristo dice ok vamos para tu casa pero de inmediato cuando gloria a Dios Cristo se está moviendo una mujer que escucha que Cristo va a caminar a la casa de Jairo que tenía flujo de sangre, ella dice yo tengo también que aprovechar la oportunidad si Cristo va a levantar a un muerto o va a sanar a alguien que se está a punto de morir entonces me puede sanar a mí, vamos dile al que está a tu lado Cristo también me puede sanar a mí en esta hora. Así que la mujer del flujo de sangre escuchando que Cristo se está moviendo hacia la casa de Jairo dice yo tengo que aprovechar mi oportunidad porque yo sé que Él tiene poder, ya lo escuché, se mete en la multitud, usted conoce la historia y toca el manto de Jesús y la presencia de Dios que estaba sobre Jesús, aleluya, sale a través de su manto, toca a la mujer y la mujer es sana en ese momento. Impresionante, demos un aplauso al Espíritu Santo, siento a Dios, aleluya en este momento, siento que alguien está recibiendo esta palabra, aprovecha la oportunidad y su presencia, aprovechar la oportunidad de que Cristo estaba ahí, Jairo la aprovechó, pero la mujer del flujo de sangre también la aprovechó. Hubo un milagro, aleluya, para Jairo cuando Cristo llegó a la casa pero también hubo un milagro en el instante para la mujer que tocó el manto. Esto quiere decir que los milagros están disponibles para las personas que creen. Me encanta la actitud de Cecia Solano de Costa Rica, dice llamé en la maratónica de febrero del 2021, estaba enferma de mis articulaciones, tenía depresión, tenía ansiedad, tenía tres meses de dolencias de las articulaciones y tenía varios meses de estar ansiosa y depresiva, aleluya, dice gloria a Dios fui liberada cuando el pastor Félix comenzó a declarar la palabra de enfermedades del alma y enfermedades del cuerpo. Me llegó un pensamiento, oígalo bien, me llegó un pensamiento, enciende el televisor y pon enlace, dice entré directo, aleluya, cuando el pastor Félix estaba orando y hoy estoy sana. Dios te bendiga Cecia Solano de Costa Rica, es lo que tienes que hacer en esta hora. Quiero llamar a todo el mundo que está conectado conmigo en esta hora y que todavía tiene la esperanza de recibir un milagro. Tienes que creer la palabra, aprovechar la oportunidad y su presencia. Y usted dirá, pastor Félix, ¿dónde está la presencia? La presencia viene a través de la misma palabra, Cristo es la palabra y yo como delegado de Dios, que tengo encima la presencia de Dios yo la transmito a través de este micrófono, llega a la cámara, sube al satélite y se conecta contigo si tú la crees. Aleluya, motivado por esta historia, el Espíritu Santo me dio estas palabras de este cántico para elevar tu fe, que dice lo siguiente como el ciego brama por las, el ciervo brama por las corrientes de las aguas como sedientas están las plantas, como la tierra necesita agua así estoy sediento por ti, como las flores necesitan agua como sedientas están las aves, como sedientos los animales así estoy sediento por ti, porque sin tu presencia no puedo vivir sin tu aliento no puedo existir, aleluya dame más de tu presencia, cerca de tus ríos quiero vivir dame más de tu presencia, en tus fuentes quiero vivir ven a mí oh Señor otra vez, hazme resplandecer borra mis rebeliones, quiero sentirte otra vez sana mi corazón, que mis ojos puedan ver y sentir tu presencia lo que hace la diferencia es la presencia de Dios cuando una persona aprovecha la oportunidad la presencia de Dios está sobre mí, está en los aires está en tu país, está en el canal, está fluyendo en este momento que tienes que hacer, aprovechar la oportunidad y creer la palabra vamos a golpear los aires, mientras te damos tiempo para que tu nombre esté aquí, desde Costa Rica toda Latinoamérica, Puerto Rico, la gente de Argentina Chile, Paraguay, Uruguay, la gente de México, Honduras, El Salvador vamos a marcar los teléfonos en todo Estados Unidos y aún en Europa es tiempo de aprovechar la oportunidad y la presencia de Dios, vamos anímate, levántate como la tierra necesita agua, así estoy sediento por ti como las flores necesitan agua, como sedientes están como sedientos los animales, así estoy sediento por ti sin tu presencia no puedo vivir sin tu aliento no puedo existir Oh, no puedo existir Oh, dale más de tu presencia Cerca de tus míos quiero vivir Dame más de tu presencia Oh, en tus fuentes quiero vivir Vamos a declarar, dame más de tu presencia Oh, cerca de tus míos quiero vivir Dame más de tu presencia Y si usted se conectó ahora y no sabe lo que está pasando El pastor Félix Fernández desde Greenville, Sur Carolina representando también a República Dominicana, mi país estoy fluyendo con el tema Aprovecha la oportunidad y su presencia estoy hablando de que Jairo tenía una situación de muerte en su familia con su hija Él salió de su casa para encontrarse con Cristo pero también la mujer del flujo de sangre en la misma historia mientras Cristo iba de camino a la casa de Jairo ella toca el manto de Jesús y se dan dos milagros dos milagros con dos personas que creen una persona que se mueve una persona que aprovecha la oportunidad y vengo a llamarte si tienes dolor en este momento veo personas con problemas en los riñones un fuerte dolor aquí en la parte de atrás gloria a Dios una fuerte infección eres tú, llama ahora tienes cáncer en los intestinos cáncer en el colon llama ahora quiero llamar en el nombre de Jesús a mujeres que tienen problemas en la circulación de la sangre y también en las articulaciones llama ahora veo mucha depresión mucha soledad veo espíritu de suicidio hay personas que están recibiendo un pensamiento quítate la vida ya Dios no te ama reprendemos eso aleluya veo espíritu de locura usted sabe de alguien que está siendo afectado por este espíritu de locura llame ahora vamos a levantarnos en todo Estados Unidos vamos a levantarnos en Bolivia en todos los departamentos en Chile en la capital en todas las regiones vamos a levantarnos ahora a creer esta palabra en Colombia gloria a Dios en Bogotá específicamente en el Amazonas vamos a levantarnos a creer la palabra marca el teléfono que está en pantalla en Barranquilla Antioquía en Pasto en Sucre la gente guerrera de Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras la gente agarrida de México toma el teléfono si tú sabes de alguien que está enfermo estoy leyendo testimonios de personas que han estado creyendo la palabra yo he soltado la palabra la han creído en México desde Aguascalientes Baja California Campeche Guanajuato Aleluya Toluca Cuernavaca vamos a levantarnos mujeres que tienen enfermedades en esta hora si tú sabes de alguien llama ahora incluso veo personas que están afectadas por el virus o que tienen familiares entubados wow precisamente gloria a Dios en estos mismos días estuve orando a la distancia por alguien que estaba entubado que estaba con problemas del virus y a los dos días recibí una llamada de que Dios había hecho el milagro y son muchos los testimonios que recibo en Zacatecas vamos a levantarnos Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana comenzando en Santo Domingo en Baní en Asua en San Juan de la Maguana en Santiago de los Caballeros allá en Higüey Dios te bendiga Aleluya y Higüey tierra de bendición en el Seibo y seguimos gloria a Dios para Uruguay y la gente aguerrida que no se da por vencida en Venezuela la gente de Puerto Rico y todo Estados Unidos estoy predicando con el tema aprovecha la oportunidad y su presencia muévete por favor los teléfonos están activos la unción está sobre mí y tú tienes que estar en este altar dale más en tu presencia cerca de tus ríos quiero vivir dale más en tu presencia en tus fuentes quiero vivir vamos de claro dale más de tu presencia cerca de tus ríos quiero vivir dale más de tu presencia en tus fuentes quiero vivir quiero vivir aleluya levántate Iberoamérica este es tu tiempo para que toques el manto te adoramos aleluya aprovecha aprovecha la oportunidad para recibir un milagro aprovecha su presencia que hoy se está paseando se está paseando Jesús Jesús su presencia hoy te sana hoy te libera aprovecha la oportunidad ven a mí otra vez y hazme resplandecer borra mis rebeliones quiero sentirte otra vez sana mi corazón que mis ojos puedan ver y sentir tu presencia la unción está aumentando en esta hora la gente se está levantando a creer la palabra gloria a Dios de la gente en República Dominicana está respondiendo a los teléfonos aquí en Estados Unidos quiero llamar a la gente de Greenville Sur Carolina la gente de Norte Carolina la gente de Maryland gloria a Dios siguiendo el área de Pennsylvania Nueva York Connecticut Providence Rhode Island quiero llamar a toda esa gente aquí en Estados Unidos que son gente que creen la palabra si usted sabe alguien que está enfermo vamos a marcar el teléfono en pantalla estoy bajo la unción del Espíritu Santo predicando aprovecha la oportunidad y su presencia he venido asignado a orar por todo aquel que está enfermo la gente de Georgia Massachusetts la gente de New Hampshire Virginia gloria a Dios Tennessee Kentucky Alabama la gente de Texas Florida la gente de California mucha gente siempre cree la palabra en California allá en Alameda en Calaveras en Contracosta en El Dorado en Fresno en Los Ángeles también la gente de Minnesota se levanta Colorado en Montana en Washington en Oklahoma y Nuevo México siempre en la línea de batalla la gente de Nuevo México específicamente la gente de Alburquerque Las Vegas Ratón Río Rancho en Santa Fe en Santa Rosa si usted sabe de alguien que está enfermo señora usted que me está mirando que está sentada en su sofá en su sillón en su silla y usted sabe que tiene un diagnóstico negativo de los senos usted marca el teléfono ahora no crea que se va a morir Dios te puede sanar en esta hora tú que me estás viendo en esta hora que tienes ese fuerte dolor en el hombro derecho marca el teléfono en esta hora tú que tienes el ojo izquierdo con una fuerte fuerte infección está bien rojo bien rojo tu ojo llama ahora en el nombre poderoso de Jesús tú que no puedes mover el brazo porque el codo está inflado llama ahora en el nombre de Jesús veo problemas de sangrado hemorroides personas que no pueden hacer sus necesidades fisiológicas en paz porque hay un sangrado llama ahora veo mujeres que tienen sangrados fuertes como la mujer del flujo de sangre llama ahora veo niños que están enfermos y sus madres están preocupadas hello llama ahora veo personas con el virus llama ahora tienes un familiar con el virus llama ahora estoy bajo la unción del Espíritu Santo diciéndote que fui encomendado para orar por ti no te detengas haz como Jairo cree que el Señor te puede sanar yo envío la palabra yo soy el canal que Dios usa pero tú eres el que recibes cuando crees la palabra Arizona vamos levántate en el nombre poderoso de Jesús te voy a dar más tiempo aleluya estoy orando bajo la unción del Espíritu Santo y estaré orando por todo aquel que está llamando y si las líneas están ocupadas ve a enlace.org o a Whatsapp en tu pantalla para que marques el teléfono seguimos adorando a Dios mientras sube la unción y tu nombre va a estar aquí en el poderoso en el poderoso nombre de Jesús quiero vivir dame más de tu presencia en tus fuentes quiero vivir vamos de claro dame más de tu presencia cerca de tus ríos quiero vivir dame más de tu presencia en tus fuentes en tus fuentes quiero vivir quiero vivir aleluya levántate Iberoamérica este es tu tiempo para que toques el manto te adoramos aleluya aprovecha la oportunidad para recibir un milagro aprovecha su presencia que hoy se está paseando se está paseando Jesús su presencia hoy te sana hoy te libera aprovecha la oportunidad ven a mí otra vez y hazme resplandecer borra mis rebeliones rebeliones quiero sentirte otra vez sana mi corazón que mis ojos puedan ver y sentir tu presencia ven a mí otra vez y hazme resplandecer borra mis rebeliones rebeliones quiero sentirte otra vez sana mi corazón que mis ojos puedan ver y sentir tu presencia presencia dale dale más en tu presencia aprovecha esta oportunidad díselo cerca de tus ríos quiero vivir aprovecha tu presencia impresionante impresionante la unción que estamos sintiendo estoy viendo como personas que están creyendo la palabra personas que se están levantando a marcar Dios bendiga a Blanca Amígda desde Honduras que está pidiendo oración por sanidad María Elizabeth de Costa Rica también gloria a Dios Hilson Odinbert Dios te bendiga también desde Honduras en Argentina Silvia Adriana Walter Esteban de Argentina la gente de Argentina se está levantando son gente guerreras gloria al Señor en Colombia Dios te bendiga Danny Francisco Jenny Saray en Honduras Yaciris en Colombia también la gente está creyendo en la palabra y voy a estar orando por toda la gente que ha llamado que ha estado llamando Dennis en Chile está pidiendo oración por sanidad Miriam Helena en Venezuela la gente que nunca se da por vencida en Venezuela Jessie en Uruguay también y quiero que tu nombre esté aquí gloria al Señor si estás enfermo si tienes una situación si tienes un diagnóstico de cáncer si tienes una depresión si tienes cualquier tipo de enfermedad aleluya llama ahora he venido con esta unción a predicar y cada día son más los testimonios que estamos recibiendo de personas que creen y estoy hablando de Jairo que pudo haber dicho bueno mañana celebro el funeral de mi hija pero no dijo eso dijo me voy a encontrar con el maestro todavía hay esperanza ahí va un aplauso todavía hay esperanza todavía Dios puede levantar a mi hija gloria a Dios y aunque la hija murió cuando Cristo llegó a su casa la resucitó ahí va otro aplauso porque la presencia de Dios te resucita la presencia de Dios te levanta la presencia de Dios se lleva el tumor personas con tumor en el muslo derecho llama ahora personas que tienen problemas en el páncreas llama ahora personas con problemas en el hígado y veo muchos sangrados sangrados por asuntos de hemorroides sangrados en las mujeres sangrados por la nariz sangrados por la boca veo muchos sangrados si tú tienes sangrado marca el teléfono que está en pantalla estoy fluyendo con la unción del Espíritu Santo para orar por todo aquel que llama levántate México vamos los teléfonos en México siempre están activos porque la gente de México cree la palabra en Estados Unidos la gente de Nueva York la gente de California la gente que está cerca de la frontera Arizona Oregón vamos a creer la palabra me quedan unos minutos más todavía y quiero motivarte no te quedes fuera porque tu nombre será el próximo testimonio mientras seguimos adorando a Dios y te damos tiempo cree la palabra aprovecha la oportunidad y aprovecha su presencia vamos levántate 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 aleluya levántate Iberoamérica este es tu tiempo para que toques el manto te adoramos aleluya aprovecha la oportunidad para recibir un milagro aprovecha su presencia que hoy se está paseando se está paseando Jesús su presencia hoy te sana hoy te libera aprovecha la oportunidad ven a mí otra vez y hazme resplandecer borra mis rebeliones quiero sentirte otra vez sana mi corazón que mis ojos puedan ver y sentir tu presencia ven a mí otra vez y hazme resplandecer y hazme resplandecer borra mis rebeliones quiero sentirte otra vez sana mi corazón que mis ojos puedan ver y sentir tu presencia daré más de tu presencia vamos a ir a América aprovecha esta oportunidad díselo cerca de tus ríos quiero vivir aprovecha su presencia aleluya daré más de tu presencia en tus fuentes quiero vivir vamos díselo dame más de tu presencia de tus ríos quiero vivir dame de tu presencia Señor porque la presencia de Dios es lo que te sana la presencia de Dios cuando tú dejas que entre a tu corazón y cómo llega la presencia de Dios a través de la fe aleluya la fe que tuvo Jairo pero también la fe que tuvo la mujer del flujo de sangre dos milagros sucedieron en una misma temporada en un mismo día en un mismo momento gloria a Dios alguien que dijo no voy a dejar que mi hija muera y otra que dijo tengo un flujo de sangre y tengo que tocarlo yo he venido asignado por Dios a decirte llama si estás enfermo el Señor me dejó vivo para esto y si usted no sabe que es una maratónica es un tiempo especial donde Dios se mueve hombres de Dios llegan asignados predican una palabra de unción usted la cree viene al altar oramos por ti y si usted está agradecido de Dios en formato de agradecimiento usted llama y dice voy a enviar una ofrenda de amor no te estamos vendiendo un milagro te estamos diciendo para que esta palabra siga fluyendo usted viene trae su ofrenda y si no la tiene también venga como quiera porque lo importante es que usted crea la palabra un día yo estaba a punto de morir aleluya se conectó mi esposa con la maratónica aleluya ella recibió la palabra me la comunicó yo vi el video creí la palabra vinimos al altar y Dios me levantó de un cáncer aleluya Olga Fisher de Argentina dice en la maratónica pasada el pastor Félix dio una palabra de dolor en la espalda hacía un año que estaba con ese dolor llamé vine al altar con el Señor y hoy estoy sana para gloria de Dios ahí va un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores estoy aleluya en la parte final de este tiempo pero siento todavía que hay personas que no han podido entrar al teléfono vuelvo a llamar a los Estados Unidos Delaware Pennsylvania New Jersey Georgia vamos a marcar los teléfonos si tienes a alguien que está enfermo en esta hora gloria a Dios personas que tienen un amargo un amargo en la boca hay un amargo en la boca cada vez que coman hay un amargo sienten un amargo tienen un problema de reflujo no sé si ustedes entienden este concepto se lo voy a explicar como que cuando comen la comida vuelve y le sube hay un amargo muy fuerte Dios te quiere sanar de esa enfermedad no sé cómo se llama técnicamente pero eso vuelve a amargarte aquí arriba marca ahora en el nombre poderoso de Jesús veo a una persona con un tumor debajo del brazo tiene el brazo así camina así marca ahora en el nombre poderoso de Jesús estoy viendo tumores estoy viendo sangrados y estoy viendo mucha gente que está perdiendo la esperanza porque la depresión tocó la puerta de su casa la mujer del flujo de sangre pudo haber dicho ya he gastado gastado todo no tengo salida pero ella dijo no yo me voy a conectar con la palabra aprovecho la oportunidad Jairo habló con él él va de camino y yo toco su manto ay 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 bendito sea Dios siento a Dios Connecticut levántate Massachusetts Maryland aquí en Carolina del Sur también en Carolina del Norte la gente de Vermont Kentucky Tennessee Alabama Missouri Arkansas Florida la gente aguerrida y en Texas todo Texas vamos a marcar los teléfonos me quedan pocos minutos por favor si usted me siente acelerado si usted me siente gloria a Dios hyper como dicen en Estados Unidos es que no quiero que pierdas la oportunidad la asignación que Dios me ha dado yo no vengo aquí a llamar tu atención no vengo aquí a buscar un like yo siempre aleluya para gloria de Dios oro al Señor Señor que tú quieres que yo le diga a este pueblo y el Señor aleluya me hablaba diles aleluya que sean proactivos que tengan diligencia como Jairo que aprovechen la oportunidad y la presencia de Dios siento a Dios en Colombia Barranquilla vamos a levantarnos todo el que está enfermo Santander siento a Dios en Costa Rica porque la fe de Costa Rica mueve a Dios aleluya mi primer viaje misionero fue a Costa Rica quedé impactado por la pasión de los costarricenses en buscar a Dios vamos los costarricenses que estén enfermos a marcar el teléfono tienes cáncer en el estómago cáncer en el hígado marca ahora El Salvador Guatemala Honduras y la gente de México aleluya gente aguerrida aguas calientes Baja California Chiapas me queda poco tiempo Guanajuato vamos levántate Morelos Cuernavaca Oaxaca Puebla si estás enfermo veo mujeres que están perdiendo el cabello veo mujeres con infecciones en los oídos veo hombres aleluya que tienen problemas en los huesos veo cáncer en los huesos veo mujeres que se le están quebrando los huesos Dios mío que es esto vamos levántate en esta hora Dios te quiere sanar en cinco minutos aleluya yo te voy a dar cinco minutos más para que tu nombre esté aquí mientras la unción fluye y tú crees esta palabra aprovecha la oportunidad y su presencia dale más de tu presencia cerca de tus ríos quiero vivir dame más de tu presencia dame más de tu presencia oh 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 en tus fuentes Quiero vivir, quiero vivir Aleluya, levántate Iberoamérica Este es tu tiempo para que toques el manto Te adoramos, Aleluya Aprovecha la oportunidad para recibir un milagro Aprovecha su presencia que hoy se está paseando Se está paseando Jesús, su presencia Hoy te sana, hoy te libera Aprovecha la oportunidad La unción está fluyendo, la gente se está levantando Dios bendiga a Ángel Ovidio desde Colombia Que está pidiendo oración de sanidad Wendy Siomana desde Honduras Enfermedades crónicas, Dios te sana en el nombre de Cristo Eter en México, sanidad Alba Ruth en Honduras también, sanidad La hermana Elizabeth en México, sanidad Irma Beatriz en Argentina, sanidad Francisco en México, sanidad emocional No importa la enfermedad, tengo los nombres La gente que está llamando, la gente que ha llamado A esta maratónica y a otras maratónicas Estaré orando y el poder del Espíritu Santo Es el que te va a sanar Y si te conectaste ahora y no sabes lo que está pasando Te está hablando el Pastor Félix Fernández Dominicano rescatado de un cáncer terminal Cuando no había solución Yo creí una palabra que salió de una maratónica Y desde ese tiempo hasta ahora Hace más de 10 años estoy confesando a Cristo Y repitiendo lo que Dios ha hecho con mi vida Y por eso vengo a las maratónicas Porque Dios me asignó y me dio la autoridad De orar por el enfermo Y reprender el Espíritu de muerte En el nombre de Jesús Y no solamente ese Espíritu de muerte Sino la depresión y la enfermedad Que te está agobiando Oiga bien lo que dice la palabra de Dios Con respecto a este caso Estoy hablando de Jairo Y la mujer del flujo de sangre Gloria a Dios Hay una parte que me llama la atención Que se encuentra en el libro de Marcos Capítulo 5 verso 21 Gloria a Dios Hay otra versión que dice Gloria a Dios Mi hija está agonizando Ven pon las manos sobre ella Para que sea salva y vivirá Oiga bien Jairo le está diciendo Ven Gloria a Dios Está creyendo la palabra Pero también dice Que la mujer del flujo de sangre Había gastado todo Gloria a Dios Y en medio de la multitud Que le apretaba Ella dijo Gloria a Dios Le voy a tocar el manto Y Cristo le dijo Tu fe te ha salvado Y tú quedas sana De este azote Oígalo bien Y quedas sana De tu azote En el verso 34 Yo no sé lo que te está azotando a ti Si es el azote Del sangrado Del problema En los ojos En el hígado Hay un azote Que te está acabando Aleluya Yo quiero profetizarte Como Cristo le dijo A la mujer del flujo de sangre Vas a ser sana De tu azote Pero levántate En esta hora Me quedan pocos minutos Y yo quiero que tu nombre Este aquí La gente de México La gente de California En República Dominicana Santo Domingo Santiago La gente de Dajabón De Montecristi Montecristi Y Güey El Seibo Vamos a marcar los teléfonos Puerto Rico Y aún la gente De España Que nos ven Otros horarios Llama ahora Si estás enfermo Gloria a Dios Después de este corte Voy a orar Pero yo quiero Que tú Estés En este altar En el nombre Poderoso De Jesús Dame más de tu presencia En tus fuentes Quiero vivir Queremos vivir Aleluya Vamos levántate En su fe Aprovecha tu oportunidad Yeah Como el cielo Blanco Por las aguas Como sedientas Están las plantas Como la tierra Necesita agua Así estoy Sediendo por ti Como las flores Necesitan agua Como sedientos Están las plantas Como sedientos Los animales Así estoy Sediendo por ti Vamos dile Sin tu presencia No puedo vivir Oh Yeah Sin tu aliento No puedo existir Oh No puedo existir Oh Dale Más en tu presencia Cerca de tus ríos Quiero vivir Dame Más en tu presencia Oh En tus fuentes Quiero vivir Vamos declara Dame Más en tu presencia Oh Cerca de tus ríos Quiero vivir Dale Más en tu presencia Oh En tus fuentes Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Aleluya Impresionante Lo que estamos viendo Como la gente Está respondiendo Estoy contento Estoy agradecido Estoy expectante Y sé que todo aquel Que está conectado Con esta palabra Y que aún está llamando Yo creo que va a recibir Su milagro Gloria al Señor Porque esto es Para el que cree Como Jairo se movió Y la mujer Del flujo de sangre Se movió También Si los teléfonos Están ocupados Sigue intentando Ve a enlace.org O ve al whatsapp Pero no te quedes fuera Vamos a orar En el nombre Poveroso de Jesús Padre te doy gracias Por este tiempo Que me has dado Gracias por esta oportunidad Gracias Porque me dejaste vivo Para esto Gracias por la asignación Gracias Porque he creído Tu palabra Y gracias Señor Porque para este tiempo Me dejaste vivo Con esa autoridad Y con esa fe Yo vengo orando Por todo aquel Que ha llamado Todo aquel Que ha creído la palabra Todo aquel Que ha sentido Que esta palabra Es para él Para ella Padre en el nombre Poveroso de Jesús Yo te pido Que tu Espíritu Santo Siga confirmando En los corazones Esta palabra Siga avivando Los corazones Vengo reprendiendo Fuera en el nombre De Jesús La depresión La incredulidad Reprendiendo En el nombre de Jesús Lo que detiene A la gente La opresión La hechicería La brujería La hechicería Fuera en el nombre De Jesús Y vengo echando fuera Toda enfermedad Todo cáncer Ahora mismo Queda seco Por el poder de la palabra Dolor en la espalda Dolor en el muslo Tumor en la espalda Tumor en los huesos Ceguera en los ojos Fuera en el nombre De Jesús Problema de sangrado En esas mujeres Problema de hemorroides Se va fuera Por el poder De la palabra Toda infección En los intestinos Infección Debajo Del brazo En las axilas Ese tumor Se desaparece Por el poder De la palabra El poder Del Espíritu Santo El poder Que levantó A la hija de Jairo Te levanta Y se lleva Esa enfermedad En el nombre de Jesús Cáncer en los senos Cáncer en los ovarios Fuera por el poder De la palabra Todo problema En el estómago En el páncreas En los riñones Fuera por el poder De la palabra Espíritu Santo Llévate ahora Fuera la depresión Fuera el abandono Fuera la soledad En el nombre de Jesús Todo pensamiento suicida Fuera ahora Teatro Espíritu de suicidio Pensamiento suicida Te reprendo En el nombre de Jesús Espíritu de muerte Que está moviéndote En Latinoamérica Te reprendo Y te echo Fuera en el nombre De Jesús Personas que han perdido La esperanza Ahora son tocadas Por el Espíritu Santo Y vuelven a creer Vuelven Aleluya A creer por un milagro Como Jairo Que estaba creyendo Que no iba a morir Su hija Yo vengo a declarar Esperanza para ti Muévete Espíritu Santo Y toda incredulidad Ahora cae a tierra Y cae en el piso Con la autoridad Que Dios me ha dado Quiero orar Por estas personas Que han llamado En el nombre Poderoso de Jesús Todo aquel Que se ha movido Creyendo en fe Pongo mi mano Dios mío Enviando la palabra Como una vez La enviaste A la distancia Sobre aquel familiar Del centurión Que no fue necesario Que tú fueras presente Aleluya Sino que enviaste La palabra Yo envío la palabra Toco Aleluya En el nombre de Jesús Todas estas vidas Que han marcado Tu Santo Espíritu Dios omnipotente Dios grande Dios poderoso Que conoces A estas personas Que han llamado Yo te los presento Y los declaro sano Por el poder de la palabra Y en el nombre de Jesús No importa la enfermedad No importa el cáncer No importa el dolor Se va ahora Señor yo te honro Yo te doy las gracias Yo te creo Yo creo que testimonios Vendrán Padre yo te honro Y te doy gracias Porque me dejaste vivo Para esto Y creo Que tú sanas Aquel que ha creído La palabra En el nombre poderoso De Jesús Amén Y amén Ahí va un aplauso Aleluya Aquí hay un aplauso Aquí en Greenville Un aplauso En Costa Rica Un aplauso En Dallas Un aplauso al Señor En tu casa Bendito sea el Señor Que hermoso tiempo Estamos teniendo Toda la gloria Y la honra Es para Dios No quiero terminar Sin antes Llamar a las vidas Que no conocen de Cristo A que hagan su decisión Mateo capítulo 16 Verso 24 al 27 Dice Jesús le dijo A sus discípulos Si alguno quiere venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Sígame Porque todo el que quiera Salvar su vida La perderá Y todo el que pierda Su vida Por causa de mí La hallará Porque Que aprovechará Al hombre Si ganare Todo el mundo Y perdiere su alma O que recompensa Dará el hombre Por su alma Porque el hijo Del hombre Vendrá en la gloria De su padre Con sus ángeles Y entonces pagará A cada uno Conforme a sus obras Es la oportunidad Mi amado amigo De aceptar a Cristo Aunque no entiendas Lo que yo he hecho Aunque no entiendas El concepto de maratónica Dale la oportunidad A Cristo De que entre a tu corazón Y repite esta oración Señor Dios Te reconozco Como el Dios verdadero Hoy te pido perdón Por mis pecados Renuncio A mi incredulidad Renuncio A toda maldad Y a todo pacto Con las tinieblas Y te pido Que me perdones Y que hoy escribas Mi nombre En el libro De la vida Me declaro tu hijo Y declaro Una nueva vida En el nombre Poderoso De Jesús Amén Si hiciste esta oración Te felicito Contáctanos Por favor Para saber de ti Y enviarte Alguna literatura Que te pueda ayudar Busca una iglesia Donde congregarte Mis amados hermanos Y amigos En todo Iberoamérica La unción Sigue aumentando Este tiempo de maratónica Es un tiempo especial De milagros Para las personas Que son proactivas Y los que creen Y con este gozo Pasamos al canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video